¡Suscríbete al canal! Estas son las noticias. Comerciantes del Centrito Valle protestaron por el rediseño de las calles que el municipio hizo en la zona y lo cual ha provocado una buena cantidad de percances viales con la infraestructura que se instaló. Y es que los autos de la aún poca clientela que acude a la zona ha caído en verdaderas trampas. Cardineras con tierra suelta que han provocado que los carros se hundan, cunetas que de pronto aparecen en el arroyo vial, en fin, la anatomía de las calles ha sido cambiada para beneficiar al peatón. Y los comerciantes que han estado aquí por años ven que este enfoque de la administración no ha beneficiado sus ventas. Ahorita me llegó un cliente y me dice, vi cuatro vueltas para poder llegar aquí con usted. ¡Cuatro vueltas! Imagínate, o sea, todo eso nos va a perjudicar a nosotros cuando este es un área muy confundida por los clientes hoy por hoy, pues lo están pensando para llegar. Porque cada vez que llegan se encuentran, si no es porque cayó en una zanja, es porque no hay lugar, es por muchísimas cosas que el cliente, pues yo me imagino que va a tratar de sacarnos la vuelta. El municipio quitó más de 500 estacionamientos en el centrito y obviamente esto está afectando muchísimo a todos los comercios porque les están poniendo obstáculos a los clientes para poder llegar a su destino y hacer sus compras. También todos los estacionamientos que se habían puesto para apoyarnos, que estaban en diferentes puntos estratégicos dentro del centrito, ya se están cobrando 25 pesos la hora. Y mientras, los visitantes al centrito buscan un lugar donde estacionarse y no caer en alguna jardinera o zanja de lugar. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Increíble. En Bosques del Valle, los vecinos religieron a su mesa directiva, encabezada por María Elena Sáenz, por tres años más. Y en entrevistas, sus miembros dijeron que su objetivo central sería defender el Parque Bosques de Comercios o Eventos Comerciales que dicen busca organizar San Pedro Parques, como el próximo 2 y 3 de marzo, donde habrá 32 stands de distintas marcas o productos que se llamará Bosques Sounds. La elección se llevó a cabo el martes 20 de febrero de 6 a 7 de la tarde por disposición de la Secretaría de Innovación y Participación Ciudadana. Apenas una hora para que los vecinos de una de las colonias más importantes del municipio aceptara o rechazara la postulación de esta planilla única, compuesta por Azaz como presidenta, Julio Garza Páez como secretario, Carmen Rodríguez Rubio como tesorera y Arturo Villarreal y Antonio Diek Azaz como vocales. Sí, ahorita lo que más le preocupa a los vecinos y nos tiene preocupados en sobremanera es lo que negaron siempre desde el principio de la administración que iban a comercializar los parques y es lo que han estado empezando a hacer. Los vecinos están totalmente en contra de eso. El principal reto es que este parque no se convierta en una alameda como lo es la alameda Mariano Escobedo. Y hasta ahorita San Pedro Parques continúa amenazando y queriendo hacer sus festejos y sus ingresos a base de publicitar y cambiar la vocación de este parque. Estas son las breves de Sierra Madre News. Durante la manifestación de comerciantes del Centrito del pasado viernes en el Paseo de los Duendes, elementos de tránsito de San Pedro realizaron un operativo para quitarle visibilidad a la protesta. ¿Cómo? Bloquearon el tráfico vehicular de las calzadas San Pedro y del Valle metros atrás y sí, provocaron caos vial en el tránsito del municipio, pero dejaron solos a los manifestantes en la rotonda. A ellos se les dijo que el lunes de esta semana se reunirían con el alcalde, pero informaron que, pese a asistir a la presidencia municipal, Miguel Treviño no lo recibió. La apertura del Museo La Milarca podría demorar un poco más. Hace días, su principal impulsor, Mauricio Fernández, sostuvo una reunión con el alcalde Miguel Treviño, Melisa Segura, la secretaria de Cultura del Estado, y Marco Garza Mercado, el titular del Patronato de Museos, para establecer los mecanismos de entrega de la obra al municipio y estos, a su vez, al Estado. Fernández, también precandidato a la alcaldía de San Pedro, dijo que la administración se había puesto muy exigente con algunos comprobantes de gastos que él realizó con sus recursos, pero que entregaría todo, esperando que el tema del museo no se politice. Vecinos en contra del desarrollo Isabela pidieron al municipio continuar con la demolición del inmueble sobre la Loma Larga, ahora que, según la propia administración, la obra se había quedado sin permisos vigentes. Dijeron esperar que la demolición de parte del puente que daba acceso al inmueble, el cual estaba en un área municipal, área que antes se dio el desarrollador, no haya sido solo un acto simbólico y político. Esto es todo por hoy. No dejes de estar en contacto con nosotros a través de nuestro correo smnews.com y compartas en la noticia en sus redes sociales. Yo los espero la próxima semana con más información. Pásenla bien.